El secretario de turismo Ángel Tráuitz determina que barrios ubicados en el estado de Puebla deben reestructurarse debido a que son fuente de turismo, por ello trabajará de la mano con el gobernador del estado Rafael Moreno Valle para la remodelación de los mismos. Es un gusto estar trabajando en estos barrios tan críticos y tradicionales poblanos que han estado olvidados y subexplotados en sus potenciales turísticos. Debemos rescatar su belleza arquitectónica, histórica y cultural y sumarla a la oferta turística. En solo semanas se podrá apreciar el primero de corto plazo que será el pie para incentivar en esta zona el arribo de visitantes nacionales y extranjeros. El turismo es hoy una importante actividad que puede detonar la economía de Puebla. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz.